De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos atentos, hemos estado orando Hemos estado orando para no caer en la tentación Hemos acompañado a Jesús o lo hemos dejado solitos? Hemos acompañado, lo acompañamos en su pasión Y le hemos imitado su ejemplo De hacer la voluntad del Padre y no la de él O nosotros hacemos la que queremos Nosotros dejamos la voluntad del Señor a otro lado Y seguimos, llegamos Patruguita, para que terminemos este mes ¿Quién pensó? Bueno, así es, ya lo hemos dicho Y vamos a ver hoy día Qué nos dice este Señor Qué me dice este Espíritu Santo Y creo hermano, hermano querido Que es algo Que una enseñanza maravillosa Bueno, como todas Pero esta creo que es para ti Para mí una esperanza Preciosa Y Lucas 23 Tenemos Dentro de la crucifixión del Señor Y lo que pasa antes que dé la vida por nosotros Ya vimos también en otras partes Como nos deja su mamita Y aquí algo pasa Habían puesto sobre su cabeza Una inscripción que decía Este es el rey de los judíos Uno de los malhechores Crucificado junto a Jesús Lo insultaba diciendo No eres tú el Mesías Pues sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro intervino Y le dice Ni siquiera temes a Dios Tú que estás en el mismo suplicio Lo nuestro es justo Pues estábamos recibiendo Lo que merecemos Pero este no ha hecho nada malo Y añadió Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas como rey Y Jesús le dijo Te aseguro que hoy Estarás conmigo en el paraíso Palabra de Dios Palabra de Dios Qué amor En ese minuto En ese minuto Que está dando la vida Por ti, por mí Tiene palabras de amor Tiene palabras de consuelo Está pensando en el otro Todavía No está pensando solo En su sufrimiento En todo lo que le han hecho No Hoy le responde Con amor Dicen que este buen ladrón Es muy bueno Porque se robó el cielo Le robó el cielo a Jesús La misericordia Dos personas Frente a un hecho Ya Nosotros en la vida También Actuamos así Recriminando No reconociendo Nuestros errores Ahí había uno Que no No reconocía su error Y lo estaban matando Y él En vez de estar ahí Que sí Que lo No Empieza a juzgar Y a criticar Y tú y yo Cuántas veces Se mueren No reconozco Mi error No reconozco Yo el camino Que no debo llevar Pero sí Critico al otro Sí Le exijo al otro Y más encima Pelo Y digo Y lo juzgo Con los demás O hago Lo que hizo El buen ladrón Reconozco Yo me he equivocado Yo Por favor Ayúdame Ayúdame Cuando tú Estés ahí Ahí Acuérdate Él no le pide Ningún puesto No le dice Mira yo te voy a ayudar Pero Yo quiero esto Yo quiero el otro No Acuérdate de mí Nada más Así que Para misericordia Tulla y mía La esperanza El Señor Está ahí esperándonos Hasta el último Nos da Hasta la oportunidad Dice que La hierba mala Nunca muere Porque hay que Tratar de mejorarla No sé Tú Bueno El Señor Nos va dando Años todavía Nos va dando Tiempo Para que vayamos Mejorando Para que vayamos Tratando De actuar bien De enmendar nuestros errores Y Él El Señor quiere que te diga Sí Ya Señor Ayúdame Y Él Se encarga De todo Así que Digámosle Señor Ayúdame a confiar Más en ti Señor Aumenta mi fe Para que realmente Pueda escuchar tu voz Y hacerla Práctica Ayudando Y sirviendo A mis hermanos Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste De caer En un abismo No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Esos pies Benditos Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración Con mi adoración No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.